Este es un informe especial. Y mucha atención y lo damos como informe especial, más que todo para orientar a los conductores. Hay infraestructura nueva relativamente aquí en la capital, pero hay personas que todavía no se adaptan a la misma. En la vía rápida hay dos carriles, dos de ida y dos de venida, pero ya una vez que uno ingresa al puente a desnivel, pues ahí solamente es un carril de ida y un carril de venida. Y uno de estos conductores creía que todavía seguía, que eran dos vías para una sola orientación. Y es por eso que hubo esta colisión frontalmente. Ojalá que estas situaciones no se repitan y ojalá que los conductores también se orienten. Si tienen dudas, pues mejor quedarse en un solo carril. Vamos con Nirvana Velázquez. Así es, compañeros, como informábamos hace unos instantes, ubicados desde la vía rápida, dos vehículos han impactado uno junto al otro. Esto debido a que según versión de las personas que se encuentran en el sector, el vehículo color ocre habría invadido la vía del vehículo color blanco que se dirigía con rumbo hacia el Estadio Nacional. Esto es lo que se maneja preliminarmente en el sector, como pueden observar, ambos tipos turismo. El ocre con placas PDK 8912 y por su parte el vehículo color blanco que se encuentra también aquí en el sector con placas HAK 5407. Esto es lo que podemos informar, compañeros, cuando ya se han desplazado hasta este sector personas encargadas de orden vial, así como también de la dirección de vialidad y transporte. ¿Es el momento oficial? ¿Los datos que se manejan? No, solamente dan varios materiales a los vehículos. Gracias a Dios, no hay personas lesionadas. ¿Se confirma esa versión de que el vehículo color ocre habría invadido el otro carril? Estamos hablando de la licencia investigativa, para que el hielo de la audiencia requieren responsabilidad. Muchas gracias. Pero también aquí hay personas, vamos a tratar de ver si quieren conversar con nosotros, con permiso. ¿Exactamente qué fue lo que habría pasado en este accidente? Él podría, él es el que mi hijo conducía el vehículo. ¿Color blanco? El color blanco, correcto. Bueno, no quieren dirigirse, pero esta es la información que se maneja hasta el momento, cuando estos vehículos han impactado de frente y han salido, gracias a Dios, solamente con pérdidas materiales, pero sí que costarán varios miles de lempiras por la complejidad del accidente, en donde, como pueden observar, estas las partes que ven ustedes en las imágenes de mi compañero Manuel Rojas son las que han, o las que se han llevado lo peor del accidente. Con este informe, en cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.